Por caminos de alma y de coral de fosforescentes, caballos, marinos, sadán una ronda a tu lado y los habitantes de la rúa mirando a tu lugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no le da un par Y si llama a él, no le digas que estoy dile que Alfonsina no duerma Y si llama a él, no le digas Nunca te estoy de querida Truebas, Alfonsina, con tu subredad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz tan titúa de río en tu y de sal Terra quiebra la alma y la estalla Y si llama a tu vida hacia ti Dormida y fonsina Y si llama a él, no le digas que Alfonsina no duerma A estas dos mujeres como castillos Las he conocido gracias a Catarse Y entonces he tenido la suerte de que mi hada madrina, como digo lusa pues me fichó Para estar en la cooperativa Le paso la palabra Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Luz Aunque en el mundo literario me llaman Lusa porque es mi seudónimo de escritora Quiero explicaros un poquito lo que es la cooperativa Nuestra cooperativa es un proyecto muy, muy recién nacido que tiene como objetivos apoyar a los autores que aún no son reconocidos que no son famosos e intentar darles visibilidad en el mundo literario Como decía Carlos pues Carlos es una de las personas que hemos fichado para publicar uno de sus libros En este momento tenemos casi 100 autores de los 100 hemos publicado ya a 24 autores y uno de los objetivos o el desafío mayor de nuestra cooperativa es intentar que las personas que leen y los que no leen también den una oportunidad a los autores que aún no son conocidos Normalmente los que leemos habitualmente y lo digo por mí misma que he sido una lectora voraz desde pequeña siempre leía clásicos, consagrados y bestseller pero pensar en leer un libro de un escritor inédito o un escritor que no fuera conocido era impensable Luego cuando me metí en la aventura de publicar y posteriormente vi lo complicado que era conseguir que alguien se fije en tu libro sin que nadie te conozca y sobre todo sin estar avalado por un planeta o un random house o una gran editorial es realmente una aventura es casi imposible y todos los que publicamos que no somos conocidos pues estamos en ese mundo tan complicado entonces nosotros lo que queremos es llamar la atención de los lectores del público en general y que se solidaricen un poco con los escritores que no somos conocidos que nosotros también tenemos algo que aportar a los lectores tenemos algo que decir y merecemos esa oportunidad también no siempre tiene por qué leerse que está muy bien leer bestsellers clásicos consagrados es fenomenal pero hay otros autores que también merecen esa oportunidad de ser leídos particularmente lo que escribe Carlos a nosotros nos parece como cooperativa y como sello editorial nos parece importante interesante porque la mayoría de sus libros tiene bastante contenido histórico y sobre todo Catarsis pues es un libro además de sincero es un libro del que se desvela pues una su propia realidad vital que para ello hay que tener bastante valentía para escribir sobre su propia vida hay que tener hay que ser valiente para poder reflejar en un libro pues intimidades o cosas de su de su propia experiencia de vida entonces pues yo solamente os dejo este mensaje dad una oportunidad a los autores nuevos de verdad que merece la pena otra cosa no sé si vosotros sabéis los que a ver de los presentes aquí ¿cuántos leéis? ¿cuántos son lectores habituales? uy madre de Dios muy pocos bueno pues bien pues sabías que tú cada que compras un libro si compras un libro por el que pagas 20 euros tú sabías que de esos 20 euros solamente le quedan 12 euros al escritor solamente entonces una de las cosas que nosotros pretendemos con la cooperativa es intentar desintermedializar un poco el libro intentar que el autor tenga un poco más de justicia a la hora de recibir lo que se merece e intentar que se le valore más al autor al escritor porque realmente a los músicos y a los a los escritores y en general a la mayoría de los artistas lamentablemente nos ningunean muchísimo pero muchísimo y lo que queremos es intentar a través de una economía participativa y cooperativa intentar darle un cambio al mundo cultural intentar que la gente consuma de una manera diferente cultura y sobre todo eso que se nos haga un poco más de justicia a una labor que es una profesión como cualquier otra que independientemente de que amemos lo que hacemos es un trabajo como cualquier otro y merece ser reconocido y remunerado igual que cualquier otro pues nada solo eso gracias aplausos 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 Bueno, ahora voy a, cuando tenemos aquí un perrito que se llama Yunem, hay un poema precioso que se llama El perro cojo, de Manuel Benítez Carrasco. Es un, era un poeta andaluz, y este poema pues llega al alma de muchísima gente y sobre todo los que tenemos por aquí. El perro cojo. Con una pata colgando, despojo de una pedrada, pasa un perro por mi lado, un perro de pobre castra, uno de esos calles de los pobres de sangre y estampa que nacen en cualquier rincón de perras tristes y blancas. Condenados a comer basura, de plaza en plaza, que por los frágiles y tiernos de la infancia, faloncitos de peluche, tibios borlones de lana, los acurrucan, los miman, los sacan al sol, les cantan, de mayores, pero ya se les vuelan más, los dejan a su pintura, mentiros, de casa en casa, su hambre por los rincones y su sed sobre las chaves. ¡Qué tristes! ¡Qué tristes! ¡Qué tristes! ¡Qué tristes! ¡A la sombra de una tapia! Si es que un lazo no le está una muerte anticipada. Yo le llamo. ¡Eh! ¡Ven aquí, bonito! ¡Ven! ¡Ven aquí! Todo chiquito, curioso, todo ser, hambre, nostálgico. El perro escucha mi voz o lo patea mis palabras como esperando o temiendo. ¿Qué tristes? ¿Pano? ¿Gadíticos? ¿O pedrados? No en vano ya que van mal recuerdo en su pata. Lo llamo otra vez. ¡Eh! ¡Ven aquí, bonito! ¡Ven aquí, que no te hago nada! Dos pilavantes, pamestras, avancas, volviendo la nave con miel. Lo llamo otra vez. ¡Eh! ¡Ven aquí, bonito! ¡Que no te hago nada! ¡Ven aquí, no te hago nada bonito! ¡Ven aquí! ¡Eso muere, esa ya está! ¡Que adiós a la desconfianza! ¡Que ya se tiende a mis pies! ¡Que a tiernos aullitos ladra! ¡Ladra para hablar más fuerte! ¡Salta, gira, gira, salta, ríe! ¡Lloran, lloran, ríen! ¡Lengo de casotos pagos! Y el blanco es un incansable abanico de palabras. Es su alegría tan grande. ¡Que más que ladra, me canta! ¡Que piedra te dejó goz! ¡Malaria! ¡Malaria! ¡El perro me entiende! ¡Sabe que maldigo la pedrada! ¡Esa pedrada dura que le destrozó la pata! ¡Con el rabo me está agradeciendo la lástima! ¡Pero ya no te preocupes! ¡No! ¡Ya no le faltas de nada! ¡Yo también soy callero! ¡Ante de distintas plazas! ¡Que apatita, coja y triste! ¡Voy de jornada en jornada en jornada! ¡Pan tierno! ¡Pan tierno, carne mechada! ¡Te regalará San Roque una muleta de plata! ¡Compañeros, si los hay! ¡Amigos, donde los haya! ¡Mi perro y yo por el mundo! ¡Pan tierno, rica compañera! Una mañana, en el huerto, debajo de mi ventana, lo encontré tenido, frío, como una piedra mojada, como duro musgo el pelo con el rocío brillado. ¡Ya estaba mi pobre perro muerto con las cuatro patas! ¡Y hacia mi cielo, de los perros, se fue anda que te anda, las orejas de relente y el ojiquito de escarcha, portero en cuello del cielo, San Roque en la puerta estaba, ortopédico de mimos, dibujando de palabras y surtidos de recabios con que cura y acá está. Para ti, un rabo de barro, tú, tus orejitas de escarcha, tú, tus colmillos de nieve, y tú, y mi perro se reí, tú, tus orejas, tu muleta de plata. Ahora, ya sé dónde está la noche agujereada, estrellas y los dedos, no, es mi perro, es mi perro que cuando anda con su muleta va haciendo agujeritos de plata. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes, yo realmente estoy emocionado, me siento realmente agotado y os agradezco mucho por que hayáis visitado. Entonces, os voy a explicar un poco mi novela y después Cristina dará su versión, porque Lusa no habla mucho, pero bueno, tenía muchas cosas que decir y creo que tiene algo que decir, pero le voy a pasar porque, bueno, vale, le voy a pasar la palabra breve, porque... Bien, yo, Catarsis surge de Twitter. Entonces, tengo la suerte de tener seguidores y seguidoras fantásticos, y entonces empezaron a chismorrear, empezaron a chismorrear de que realmente mi escritura era catarsis. Yo creo que... Yo creo que en parte sí, y bueno, pues me fui a Playa de San Juan, en Alicante, y entonces me instalé en el apartamento 98 de los... en el 98, digo, sí, 98 de los apartamentos con todo, y entonces esa paz que había allí, no tenía más que asomarme un poco y sentir las olas que me acariciaron. Después, tuve la suerte de encontrar una gente, yo realmente invitaría a la gente a hacer como yo, en invierno, el decir, bueno, voy a pasar una temporada, voy a pasar una temporada en el sur. Bueno, yo creo que tenemos que crear empleo, porque desde que estamos en la Unión Europea, pues están recortando puestos de trabajo, bueno, yo creo que aquí tenemos personajes ejemplares, como por ejemplo, los caserinos, Vicente, y bueno, empresarios, así no conozco más, ¿no? Pero que, pese a la crisis, no han recortado, están creando tejido industrial, ¿no? Pero no ocurre lo mismo en el sur. Entonces, yo invitaría, porque realmente se consiguen precios bastante baratos en invierno, en invierno todo es tranquilo, y yo de verdad tuve una acogida, que sí os invito a leer Catarsis, porque es una mezcla de mi vivencia, algo que yo tenía realmente oculto, que no quería ver, ¿eh? De mi infancia. Os daré un par de detalles. Bien, mi abuelo materno, cuando entró el caudillo, pues lo metió preso, porque era mecánico de un remolcador, y el remolcador que sacaba al barco que llevaba los niños, que quería salvar, y entonces, claro, fueron la persona. Bien, a este hombre, pues, claro, no le podían achacar nada, porque él no estaba, era vegetariano, era un tipo de persona que realmente muy humano, tenía una filosofía budista. Y bien, entonces, mi abuelo paterno era el primer, fue el primer alcalde de Santucci, franquista. Entonces, yo creo que con esto ya os doy una clave de la infancia que tuve. Realmente, era un peso que tenía aquí, que yo sí no quería verlo, me costaba, y entonces, y entonces, y gracias a esa paz, a esa amabilidad. Y luego, mezclo lo que es mi catarsis con la gastronomía. Es decir, en primer lugar, una fabada, que me enseñó a hacer Begoña, y bueno, pues, yo la hago, ¿no? Le he hecho una lusa, y entonces llevé los ingredientes de aquí, y preparo una fabada que se chupaba los niños. Entonces, después, yo, con los contactos que tenía con la gente, vamos, lo que está diciendo, ¿no? En el mercado de la Fontana, es una delito, si vais a Puerto de San Juan, lo aconsejo, pues, es que allí, ya, con los pescateros, o sea, pero realmente, por poco dinero, conseguí un pescado extraordinario. Me decían, ah, pues, mira, el salmonete, mejor ponerlo entero, sin limpiar, ¿no? Con las cámaras.